Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino. Todos pasamos por momentos difíciles, precisamente un camino de rosas. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que estás mezclando las cosas. Pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene ese humano, sobre todo nosotros. Juntos formaban una de las parejas más famosas y queridas del mundo de la farándula. Pero después de 12 años de relación y dos hijos en común, la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anunciaron su separación a principios de junio de este año. Lo confirmaron a través de un comunicado en el cual pidieron respeto a su privacidad, principalmente por el bienestar de sus dos hijos en común. Después de los constantes rumores que estuvieron circulando en días en torno a una posible ruptura entre la cantante de Waka Waka y el futbolista del Barcelona. A casi cuatro meses después de esa mediática ruptura, Shakira rompió el silencio y habló públicamente acerca de su separación con Gerard Piqué en una entrevista con la revista Elle de España, en la cual no solamente afirmó que los medios de comunicación habían inventado un sinfín de historias, sino que ahora tiene periodistas a las afueras de su casa 24-7, y ya no hay un lugar donde pueda esconderse de ellos con sus hijos, excepto dentro de su propia casa. Shakira y Piqué se conocieron en el 2010, meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde Shakira era la cantante de la canción Waka Waka, que era el tema oficial de la Copa del Mundo de ese año, y Gerard Piqué, uno de los jugadores estrellas de la selección española. Aunque Piqué apareció en ese video musical, no fue durante las grabaciones que se vieron por primera vez, ya que según contó la propia cantante, ella filmó desde Los Ángeles y él desde España. Pero ahora, en esta entrevista, Shakira se refirió a todo este momento como si se estuviera ahogando. La revista le hizo mención a la cantante colombiana que en medios de comunicación han mencionado que ella no quería terminar la relación, y que más bien fue una gran sorpresa para la cantante que Gerard la hubiese terminado. Sobre esto la intérprete mencionó, creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este momento cuando todo es tan crudo y reciente. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Shakira platicó que durante mucho, mucho tiempo ella estaba trabajando sin parar, pero cuando tuvo a su hijo Milán, entendió que debía poner a su familia en primer lugar y poner a su carrera en un segundo plano. Shakira agregó que gracias a eso, sus hijos pudieron tener a una mamá presente, y gracias a eso también, tienen un vínculo inquebrantable, y que hasta la fecha los sostiene bastante, más aún con todo esto de la separación. En este momento de la entrevista, también le preguntaron a Shakira sobre algunas frases que ella mencionó en su canción te felicito, por ejemplo las que dicen, por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. O la que dice, no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Acerca de esto, la cantante colombiana mencionó, solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago, es mi forma de ser, como dije antes, mi música es ese canal. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.